Bueno, estuve flojo porque tendría que haber clavado. Lo dejé llevar, comer, comer y chau, largó. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en ruta hacia la Salada Grande. Esta vez en el kilómetro 71 de la Ruta 2, en lo de nuestro amigo Jorgito López. Ya con las mejores mojarras para intentar la pesca de esos buenos matungos de pejerrey que tiene la Salada Grande. Así que ya saben, kilómetro 71, Ruta 2, las mejores carnadas, Jorgito López. Continuamos por Ruta 2, seguimos hacia la laguna, Salada Grande de Madriaga, donde nos espera el guía Pablo Trota. Allí vamos a degustar un rico asado, dormimos en su casa y mañana tempranito partimos para la Salada Grande de Madriaga. ¿Qué haces David? ¿Cuánto hace que no nos veíamos? Un montón de años. ¿Cómo andas querido? Bien, muy bien. Bueno, presentate. Bueno, yo soy Pablo Trota, guía de pesca de la Salada de Madriaga. Y bueno, acá estamos, vamos a compartir un cachito de carne con mi amigo David. Nos conocemos hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, casi de los 15 años. ¡Qué increíble! Ni digamos la que tenemos. Bueno, un poquito más de 50. Sí, sí. Pablito, ¿dónde vamos a pescar mañana? ¿Cómo es tu servicio? Contales a todos los amigos. El servicio mío que estoy dando en este momento, bueno, aparte de la guía de la pesca, es ofrecer el dormi que tengo acá para 4 personas u 8, servicio de asado, transporte en la camioneta, o sea, van y vienen conmigo en la camioneta. Muy bueno. Y bueno, después lo que es dianda, picadita con chorizo de jabalí. ¡Qué barro! Un salamí que siempre queda. Bien completo. Completito. Bueno, entonces pueden venir desde cualquier ciudad a visitarte, vos les das alojamiento y los llevás a pescar a la Salada Grande. Sí, señor. ¡Qué barro! Bueno, Pablito, vamos a degustar esto y mañana a pescar unos pejes de esta laguna increíble, ¿no? Maravilloso. La más linda del país. Vamos. No, no. No, no. No. ¡Qué barro! ¡Irishinal! No! Bueno, Pablito, ya llegando al lugar de pesca, hoy un día bastante ventoso, ¿no? Bastante ventoso, sí. Hoy vamos a tratar de hacerlo bien cortito a la brazolada para que el pescado ponga arriba. Porque puede estar muy turbio el agua, ¿no? Exacto, y no ve la carnada. Y no ve la carnada. Bueno, llegando al lugar de pesca, estamos cerca de la Barranca de los Loros, ya pasamos por el centro de la laguna, y ahora vamos a buscar el reparo en esta parte donde el viento nace, justamente en este lugar. Así que aquí está más rizada, no hay tantas olas como en el medio. Comenzamos. Gracias, Jorgito López, de Carnadas, Elvihuá, ruta 2, kilómetro 71, por estas mojarras espectaculares. Gracias, Jorgito. Voy a comenzar con este color. Un lindo pesque, comenzando en la tablada de grado. Hay un pique en la última boya. Ahí está, quedó. Miren la caña arriba. Otro lindo pesque. Bien de la boquita, ¿eh? Están comiendo bastante mal. Bien de la boquita. Seguimos. Bueno, ahora una línea directa, brazolada, cortita. Otro lindo pesque. La boya Criterio 215L. Y este pesquerrey hermoso, aquí en la salada grande. Fíjense, sin bollita tramposa. Entonces vamos probando. Ahora se dio de esta forma. Lo ponía un poquito mejor. Así que, bueno, seguimos probando, amigos. Ahora es el turno de Pablito, nuestro guía. Acá, vinimos a una zona de reparo porque el viento era muy fuerte donde estábamos. Así que, bien cerca de la costa. Y otro lindo ejemplar. Este también pico sin el pilotín, sin la trampa, con el aparejo fijo. Bueno, vamos probando diferentes técnicas. Otro lindo pescadito. Ahí me parece que había un pique en el medio. Lo voy a dejar comer. Esta vez no tengo bollita tramposa. Así que hay que dejarlo que lleve bien. En estos casos, cuando vemos el pique, debemos soltar nylon. No tenemos que trabar el ril y recoger para clavar. No, no, en esta laguna conviene siempre tener bien suelta la línea. Hay que esperar que lleve bien. Una vez que estamos decididos a clavar, ahí sí, cerramos el ril y pegamos el cañazo. Porque si no, lo vamos a perder siempre. Acuérdense, el nylon bien flojo mientras se va produciendo el pique. ¡Veza! Vieron, como les estaba diciendo, dejé comer con todo el nylon flojo. Y en el momento que estamos decididos a clavar, ahí sí, recogemos rápido la panza y clavamos. La última. Ahí está, y quedó. Sí, sí, sí. ¡Ve, lindo! Lindo pejerrey. La buena pelea. Lo vamos cansando hasta que agarramos la línea y despacito hacia arriba. Otro gran peje de la salada grande. Gracias, Pablo. Muy buen lugar, amigo. Gracias a vos por venir de arriba. Buen ejemplar, David. Bien, Eduardo. Bien, muy bien. Felicitaciones. Yo qué peje. Vamos, amigo. Bien, Capito. Sí, bien. Este ejemplar, en este momento, salió con la trampa porque está bastante arisco para comer. Bien. Le cambiamos la técnica. No lo podíamos clavar. Y bueno, con la línea con brazolada y bollita tramposa. Primer pique. Primer pejerrey clavado. Muy lindo pescado. Pique, pique en la última. Ahí la lleva despacito. Ahora largó. Bueno, estuve flojo porque tendría que haber clavado. Lo dejé llevar, comer, comer y chau. Largó. Con tramposa y todo, o sea que... Acá hay que pescar, ¿eh? Hay que venir bien afilado. Pablito, ¿otro más? Otro más para la disecha. Levantarlo. Uy, qué pescado. Mirá. Mirá qué pescadito, David. Mirá qué belleza que tiene esta laguna. Por eso que es la magia. Edu. Fenómeno. Seguí siendo el número uno en pesca de Matunga. Gracias. Gracias. Ahí está adentro. ¡Fa! ¡Qué matungo, Albert! ¡Alber! Otro buen peje aquí en la salada. La verdad, una calidad increíble de pejerrey. ¡Qué pescado! En un día ventoso, haciendo los deberes, buscándole la vuelta, aún con el agua turbia, pescando bien arriba, trasoladas de 15, 20 centímetros, bien, Albert, ¿eh? Muy, muy lindos pejes. Ahí, en la primera tocó, la llevó de costado, pero no se decía, ahí está, ahí volvió, ahí volvió, ahí va. Camina, camina, camina. Le doy, sí, y quedó, quedó. ¡Qué lindo! Cuando es difícil así, esta pesquita, se hace muy entretenida. Bien de la boquita, en este caso volvimos a la bollita tramposa. Pablito, estos son los pejes que caracterizan a la laguna para que vengan de todos lados, ¿no? Sí, es una satisfacción, cuesta, pero bueno, acá están, ¿eh? Están estos trofeos que traen a varios aficionados hasta esta laguna increíble que es la Salada Grande de Madariaga. Seguimos pescando, bárbaro, amigo, te felicito. Vamos por otro. Bien, Carlos, otro buen peje con la Cristerio 215L. Ya está, ahí quedó. Y es lindo pescado. Un día de viento, el agua bastante turbia, pero bueno, pescando bien arriba y con estas bollitas tramposas nos ayuda un montón. Probamos líneas directas, también andan bien, pero bueno, esta la supera en cantidad de capturas. Miren, amigos, qué bestias, aquí, buscando en Madariaga, otro buen ejemplar. Ahí quedó plomado. Bien, David, mirá que pesquita hermosa. Un buen doblete de pesque. La verdad que tengo que confesar que uno no vi el pique, clavé este del medio. Gracias, Pablito. No, por favor. Espectacular Madariaga. Muy buena pesca, David. ¿Qué te puedo decir, David? Sí, impresionante. Impresionante. A pesar del día ventoso, le pudimos sacar unas cuantas piezas. Unas buenas piezas y mostrar los pesquerrellos que tiene esta laguna. Muy buenos ejemplares. Contanos, si hubiera sido un día normal con poco viento o viento moderado. Se hubiese mejorado la pesca totalmente y hicimos agarrado mucho más. Tuvimos más de 30, 35 kilómetros de viento. No comía muy bien el pescado porque largaba, agarraba, así que eso también es pérdida. Claro. Bueno, hasta otra notita, amigo. Gracias, amigo. Gracias a vos. La pasamos genial, como siempre. Todos los que quieran venir, no duden en llamar a Pablo Trota, que tiene un servicio espectacular. Muchísimas gracias. Nico, buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Bien. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por venir. Igualmente, digo. ¿Cuánto hace que no nos veíamos? La verdad, bastante. Bueno, contanos. Fin de temporada. Si hacemos balance del año, ha sido muy mal. Por suerte, cuando comienza la veda, nos ha acompañado mucho el clima y el pejerrey. Bien. El primer mes de veda, que es septiembre, hemos tenido los cuatro fines de semana, con muy buena pesca, mucha concurrencia de gente, como podrás ver hoy. Y bueno, como se dice de esta emblemática laguna, es una laguna de verano, ¿no es cierto, de la salada? Y cada vez se va tornando más a que con buenas temperaturas el pejerrey come. Pica bien. Bueno, entonces podríamos decir que no está terminando una temporada, sino que por ahí, quién sabe, arranca otra, ¿no es cierto? A mitad de año. Mirá, David, si nos acompaña el clima, necesitamos que llueva urgente. Si llega a llover, yo creo que está comenzando la temporada acá. Perfecto. Y la familia viene, como vemos, disfruta, acompaña al pescador. Hoy domingo es día de familia, de camping, así que hoy lo verás con mucha, mucha concurrencia de gente. Buenísimo. Entonces, invitas a todos los televidentes a venir a dónde, contanos. Esto es Club de Pesca y Náutica de General Madariaga de la Laguna La Salada. Excelente. Y Nico, nos vemos en otra notita de Pesca Visión. Muchas gracias, David, como siempre, por venir y mostrar lo que hacemos. Al contrario, amigo, que andes bien. Gracias. 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 Gracias.